¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No lo ves! ¡Escucha el paso! ¡Ámame! ¡No puse el paso! ¡Ámame! ¡No te preocupes con lo que a ti ya no se caer! ¡Vuelve a mi lado! ¡Ámame! ¡No lo de nuevo! ¡Ámame! ¡Ámame si no lo sientes! ¡Ámame si te detientes! ¡Pero amame! ¡Ámame! ¡Oh! 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 ¡Sabe cuando a Dios tocarte, pero solo lo que soy, si a el mundo no le gusta, Que no le guste Solo que vende el señal Y no entiende quién soy yo No sabe lo que pienso No sabe lo que siento No escuches más, solo amame Amame No te preocupes con lo que digan los demás Muerte volando Amame Cátame el pelo Amame 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 hasta que me detes Pero amame 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 Amame